y buenas tardes señoras ya les estoy ya casi está terminado casi me falta todavía ponerle pasadores pasadores a los zapatos ya y algunos cuantos adornitos aquí y aquí me falta de igual manera aquí y aquí me falta ponerle adornar también acá arriba al nieve pero miren ya lo coloque la cabecita con los bigotes la papá no y así les debe quedar el papá no y ya traten de hacerlo así o si ustedes ven en otra forma bueno depende de usted yo como les dije le iba a poner peluche largo ya le he puesto ya entonces y si ustedes le ponen polar o dakota le hacen sus líneas se acuerdan como he hecho las líneas porque están al polar o dakota si hacen o correrito tienen que ponerle terry y le hacen esas líneas a mano nomás lo hace pero una vez volteado ya listo tanto el bigote como la barba ya listo miren así me está quedando como ustedes ven de igual manera acá acá te voy a adornar me falta me falta hacerle pasadores y bueno pasadores en el otro zapato listo de esta forma les debe quedar todavía adornar pero eso sí ya mañana debe estar acabado porque mañana terminamos ya mañana terminamos y luego vamos a hacer un cursito de capacitación hasta el día 17 que se acaban las clases ya mañana terminamos mañana es miércoles el jueves les les digo un cursito vamos a hacer voy a ver qué proyecto les hago eso ya es un curso que nada tiene que ver con los módulos un curso de capacitación que va a ser hasta el 17 de diciembre que ya terminan las clases listo entonces ya yo les digo el curso de capacitación es voluntario no quieren lo hacen ya depende de cada una de ustedes ya entonces pero si lo voy a hacer a las que desee ya entonces no es obligatorio ya les paso los moldes y igual la misma temática los moldes el vídeo que sólo va a ser dos semanas bueno que se acaba el ya el año hasta el 17 tenemos que estar con los alumnos entonces les voy a pasar por eso un pequeño curso curso de capacitación ya de dos semanas entonces mientras tanto ustedes pueden ir ya subiendo yo tengo que hacer ya actas y nóminas del módulo que acabamos de terminar mañana terminamos si mañana y el jueves ustedes deben ya estar subiendo las evidencias del módulo del último módulo que es el módulo en sería navideña para yo poder hacer las actas las nóminas y las que deseen pueden pedir certificado entonces yo por eso me tengo que apurar con todo la práctica las que suben la práctica a los al club van a tener derecho a su certificado modular y las que han subido todo el año y quieren un título pues van a tener que si lo van a tener si han subido y las que no bueno ya pero es así entonces este por más el día no pierdan la oportunidad los tiempos están cambiando y siempre uno tiene que ir mejorando estos certificados si no sacan el título a menos alguien certificado que no sirve como una actualización siempre siempre sirve lo que hacemos nunca es por gusto siempre nos sirve para para mejorar no incluso ustedes ya pueden y a veces estén unos sitios piden a veces personas para enseñar pero siempre hay que presentar un file y dentro del file tiene que ver pues no ustedes que hacen esto lo que es manualidades o sea hay unos certificados sale lo que hacen ustedes entonces muchas veces se ha pedido al cepro se ha pedido este y bueno les he ofertado a las que dominan no dominan y han estado al día no hay las que sé que están trabajando no les he dicho nada porque bueno también están trabajando entonces yo creo que todas tenemos el derecho a ganarnos algo ahí todos los años piden todos se piden y yo sé que tienen los certificados por eso es bueno sacar sus certificados y tenerlos a la mano cuando se les pide o se les comunica o siempre estamos preguntando no si hay este trabajo en municipio o en regional dictan muchos cursos mediante proyectos y solicitan entonces ahí o también este a veces solicitan este que les hagan diferentes proyectos no para diferentes regalos entonces se recomienda tal persona entonces entonces no desaprovechen pero siempre piden tiene estudiado que a ver que presente su expediente y entonces usted ya presenta por el expediente por eso les recomiendo que siempre presenten y saben certificado ya eso les va a servir siempre en algún momento siempre sirve todo sirve en esta vida y entonces les pido a todos ustedes que terminen de subir sus sus proyectos suban los proyectos que les faltan y suban los proyectos de prácticas de práctica es importante porque es por no entonces este poquito que que yo por mí yo les doy no yo sé que ustedes han hecho porque muchas me mandaba por whatsapp personal el problema es que tiene que ver evidencias y a veces de mí de mi whatsapp yo lo borro lo borro porque se llena mi celular pero yo sé que tienen mi mandado y también les pongo su nota pero lo que es práctica tienen que subirlo así que mañana yo lo voy a terminar de adornar porque me falta adornar entonces ya mañana lo acabamos y lo podemos comercializar venderlo ya y lo vendemos y esa fotito todo todo lo suben de golpe yo les he puesto les he mandado en una hoja en los moldes de la barba y el bigote y les he puesto y los tres pasos que van a encontrar en classroom son tres pasos que van a encontrar esos tres pasos tienen que llenar los tres pasos que tienen que llenar es selección de materiales y moldes ahí tienen que nos haber sacado una foto cuando han estado ustedes seleccionando sus moldes y haciendo sus materiales luego el tendido cuando han tendido la tela para trazar el trazado y luego cuando me está cortando y habilitado cuando han estado dilvanando ya para poder confeccionarlo luego tenemos confección ahí se sabe que se tiene que sacar una foto con 100 del proyecto y ya llenando lo llenando lo llenando la carita todo ya todo armadito como ustedes ven ya una vez que ya han armado todo se saca con otra foto que viene a ser los acabados ya ustedes han colocado ya la cabeza todo 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 han acabado han acabado y ya les ponemos a mis adornos sus adornos hasta ahí vienen los acabados y luego comercialización dice entonces yo lo voy a vender por medio de las redes sociales o no yo lo mando les vendo tal cosa ustedes pueden mandar ofreciéndole a la vecina que se lleva una foto y ya está y eso todo lo tienen que subir a claro eso es en todos los proyectos les he pedido de práctica durante los cuatro módulos ya entonces espero que los suban y ya bueno entonces se harán las creadoras a su certificado bueno seguido entonces ahí nos vamos a quedar mañana sí o sí yo también lo tengo que terminar colocando ya los adornos finales y con eso lo subo también a claro bueno yo lo subo todos los proyectos a claro ahora ustedes tienen que subir listo entonces nos vemos mañana que les vaya bien esta noche una noche bendecida para todos nos vemos mañana gracias